Hola chicos, estoy en una exposición de Funkos que hay ahora mismo aquí en Guadalajara, en España. Son creo que son 3.000 y 3.500 Funkos los que hay, así que os lo voy a enseñar. Está aburrido en casa, así que bueno. Vamos a empezar por aquí. Voy para rato. He estado echando un vistazo porque estaba configurando la cámara y hay algunos radinos como este, por ejemplo. Este vive bastante rato. La que tiene una colección bastante curiosa, esta persona. Bueno, este también, vale. Bueno, yo lo que conozco. Bueno, yo lo que conozco. Bueno, si son valiosos o no. La que tiene bastante series distintas. Este es el lado que ha cerrado, ¿no? ¿Qué? Estoy grabando con la Voclo entonces, no sé si alguno me estáis hablando por el chat y demás. Estuvo grabando con la Voclo entonces, no sé si alguno me estáis hablando como por el chat y demás. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Bu? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Este es el último que me gusta, mira al templo y ya está con vosotros Pero si yo no ponemos Gracias por ver el video 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 Todavía Juego de Tronos, pero además numéalos. Es un poco de una pasta que está con nosotros. Es de Germán. Es de Germán. Si quieres dos o tres, puedes filmar. Si quieres una de las vellas, si me recuerdo. Vamos. En el 26 minutos ya le he visto. Esta es una hora que me sirve de prueba. Porque quiero... Viajar a Japón. Aunque no sé si al fin a poder este año, pues estoy de baja. Pero si puedo ir a Japón... La idea es y hacer cazaditas allí. A ver, que cuesta del equipo hace. La idea es con su oliva y con su oliva abajo. 25 centímetros. La idea es que hay que estar de ella. No se me encendía la manta. Y... No. No se me encendía la manta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Venga, va... Venga... 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 Vamos, pero soy muy feliz. Esto es malo. Los dos protagonistas de la semana. Aquí estamos con Coretta Fury y Wolverine. Ha sido esta semana la que viene a verlo... y ya me están diciendo que es una pasada La cosa que estoy probando es que me voy a ver un tema de los proyectos y veo como cosas se destruyen. Así se como cómo configurarlo y hacer bien los dientes. Que la idea pues fue la idea. Ya que estoy pues si ir coquilleando y a ver que encontramos con ahí. Vamos a ver un poquito también la protesa. ¿Está dando la protesa? Los proyectos. Los proyectos. Los proyectos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.